Sevilla conmemora el 25 aniversario del asesinato del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento hispalense Alberto Jiménez Becerril y de su esposa la procuradora Ascensión García a manos de la banda terrorista ETA. Disuelta en 2018 se han realizado una serie de actos que buscan conservar la memoria de las víctimas y el recuerdo de este crimen que marcó la historia de la capital andaluza. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este lunes 30 de enero además se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, un día que en diferentes centros escolares se realizan actividades en torno a esta celebración. Hoy hemos estado en el Centro Calvo Sotelo de la calle Arroyo de la Ciudad, donde ha acudido además la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Patricia del Pozo. Enseguida los detalles, pero antes conocemos los datos de la encuesta electoral de Centra. Este lunes se ha dado a conocer el sondeo preelectoral del Centro de Estudios Andaluces, una encuesta que expresa la intención de voto donde el Partido Popular conseguiría entre 13 o 14 concejales, el Partido Socialista 12 o 13, adelante Sevilla tendría unos dos o tres concejales, Vox otros dos y Ciudadanos desaparecería del panorama político municipal. Desde hoy 160 controladores aéreos están en huelga por España y esto va a afectar a multitud de aeropuertos, entre ellos los de Sevilla y Jerez. En Deportes repasamos las victorias del Sevilla Fútbol Club y el Real Betis en la jornada de Liga. Les enseñamos además las imágenes de los dos nuevos fichajes del conjunto rojiblanco. Este lunes se cumplen 25 años de aquel fatídico 30 de enero de 1998 donde la banda terrorista ETA acabó con la vida del concejal del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez Becerreil y de su esposa Asención García. Hoy la ciudad rinde homenaje a la memoria de ambos con un objetivo claro. Que no se olvide el daño que produjo la ETA durante sus años de actividad. Para ello se han convocado diferentes actos con la inauguración de una exposición de la fundación que lleva su nombre Soraya Pérez. Así es, en esta exposición se hace un recorrido por la vida de Alberto Jiménez Becerreil y su esposa Asención García, así como por su trayectoria profesional en el consistorio sevillano. También se recuerda algunos de los atentados de la banda terrorista ETA y sobre todo la labor que a día de hoy se realiza desde la fundación que lleva su nombre un día para conmemorar lo ocurrido aquel 30 de enero y hacer un alegato a la paz y a la no violencia. Lo que no se recuerda se vuelve a repetir. Son palabras del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, quien ha explicado el homenaje que desde la institución se ha querido realizar a quien fue parlamentario andaluz. La mesa del Parlamento aprobó la semana pasada que después del pleno, la sala más importante, la sala de uso múltiple del Parlamento, que desde la semana pasada ya se llama Alberto Jiménez Becerreil. Alberto fue parlamentario, fue parlamentario asesinado por ETA y necesitábamos ese homenaje del propio Parlamento de tener su nombre en una de las salas y en este caso va a ser como he dicho la sala más importante después del salón de pleno. La exposición 25 años sin memoriam está compuesta por 24 mupis que hacen un recorrido por la vida y trayectoria profesional de Alberto Jiménez Becerreil así como de la banda terrorista ETA para terminar con una muestra del trabajo que se realiza desde la fundación que lleva su nombre. No nos olvidemos que el terrorismo es una barbarie y con esta exposición lo que hemos intentado ha sido llegar a gente que pueda tener 30 años, 25, 20 años, porque cualquier joven que tiene hoy 30 años tenía 5 años cuando ocurrió esto, por lo tanto le suena muy lejano y tenía 19 años cuando ETA dejó las armas. Es decir, hay que recordar a las víctimas y no solamente a ellas, que eso es muy importante, sino a todas aquellas que sufrieron un atentado y que estaban heridas, que han sido miles y miles y miles. Desde el consistorio han querido agradecer la labor de la Fundación Municipal Alberto Jiménez Becerreil así como de la familia, quienes han trabajado de manera conjunta para que esta exposición sea una realidad. En el final lo que se trata es efectivamente de no olvidar, no hay que olvidar qué es lo que ocurrió durante aquellos años, no hay que olvidar esa sin razón, esa barbarie y luchar precisamente sin olvidar lo que ocurrió, luchar porque esta sociedad es una sociedad en la que prime la convivencia, en la que no exista el fanatismo y en la que no exista por supuesto la violencia. Soledad Becerreil, quien fuera alcaldesa de la ciudad de Sevilla cuando Jiménez Becerreil ocupaba el cargo de teniente de alcalde, ha querido tener unas palabras en su recuerdo. Parece verdaderamente que fue ayer, porque no lo hemos olvidado ni a ellos ni los servicios que prestaron a la ciudad, ambos, ni las personas tan afables, tan cariñosas, tan sensibles que eran y tampoco hemos olvidado a sus hijos y a su madre. La noche del 30 de enero de 1998, tras haber compartido una velada con amigos, Jiménez Becerreil y su esposa fueron sorprendidos por la espalda por dos miembros de ETA que le decerrajaron sendos disparos en la nuca mientras caminaban por la calle sevillana Don Remondo. Este lunes se ha dado a conocer el sondeo preelectoral del Centro de Estudios Andaluces Centra, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. En cuanto a esta intención de voto, la foto se presentaría de esta forma. El Partido Popular tendría un 40% de los votos con entre 13 o 14 concejales. El Partido Socialista estaría en 12 o 13 con el 37,2% de la intención de voto. Por otro lado, adelante, Sevilla tendría el 9,6% con dos o tres concejales. Vox contaría con dos concejales con el 6,3% de la intención de voto. Y por último, Ciudadanos desaparecería del panorama político municipal. La encuesta de Centro indica claramente que los datos que ofrece son indicadores de intención de voto. De cualquier forma, y ante estos resultados, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla se ha pronunciado al respecto. Yo que aspiro en este 118 días que quedan hoy para las próximas elecciones municipales a ilusionar al mayor número posible de sevillanos para que confíen en el proyecto que va a presentar el Partido Popular de Sevilla el próximo 28 de mayo. Yo espero ilusionarlo con un gran proyecto político que pretende que esta ciudad empiece a funcionar y que esta ciudad empiece a cambiar. El portavoz de Izquierda Unida en Sevilla, Ismael Sánchez, ha explicado en rueda de prensa algunas iniciativas que la formación ha presentado en diferentes ayuntamientos para solicitar a las administraciones que se amplíe la línea 3 del metro de Sevilla para que favorezca la intermodalidad del transporte. Desde Izquierda Unida apostamos por un metro en superficie. Es absolutamente imposible que en nuestra ciudad, abrir una herida en nuestra ciudad durante más de 10 años para hacer un metro subterráneo, pero es que además con el dinero que hay presupuestado, si este metro se realizara en superficie, podría ampliarse y llegar hasta Dos Hermanas o hasta San Jerónimo, que es la propuesta que desde Izquierda Unida hemos defendido en este momento. En definitiva, lo que solicitamos a las administraciones es que una vez que ya se han puesto de acuerdo en la financiación de este importante proyecto y necesario proyecto para nuestra ciudad, se hagan las modificaciones necesarias para que realmente venga a satisfacer los intereses de la mayoría. Y atentos si van a coger un vuelo en las próximas semanas, porque desde hoy 160 controladores aéreos están en huelga en España y esto va a afectar a multitud de aeropuertos, entre ellos los de Sevilla y Jerez. Uno 160 controladores aéreos de 16 aeropuertos españoles, cuyas torres fueron privatizadas, están convocados a una huelga cada lunes hasta final de mes de febrero. Los aeródromos, incluidos el de San Pablo en Sevilla y el de La Parra en Jerez, se verán afectados por la huelga de cinco lunes consecutivos que llevan a cabo estos controladores que trabajan para concesionarias privadas por parte de AENA. Las torres de control de estos aeropuertos de ocho comunidades autónomas cubren cerca del 35% del tráfico aéreo de nuestro país. Esta medida de presión se repetirá los días 6, 13, 20 y 27 del mes de febrero. Los sindicatos critican especialmente la actitud de Saerco, contrario a conseguir ningún tipo de acuerdo y que ha obstaculizado, dicen desde el primer momento, las propuestas sindicales, pese a que con Ferronat sí se han alcanzado significativos puntos en común. Piden también que AENA tome cartas en un asunto que es de su plena incumbencia al ser la empresa pública la licitadora de los concursos de esas torres de control. Una inversión de 300.000 euros de fondo de diputación del Plan Contigo permite la actuación de mejora de los pavimentos de la urbanización Villares Altos de Tomares. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, junto a la diputada de Cohesión Territorial Asunción Llamas, el alcalde de Tomares, José María Soriano, y varios miembros de la Corporación Municipal ha inspeccionado este lunes en dicho municipio el estado de las actuaciones acometidas en el mismo con cargo a los planes Contigo y Actúa, financiados con cargo a los remanentes de tesorería de la institución supramunicipal y sus fondos adicionales para gastos no financieros. Entonces, pues, gracias a la inversión del Plan Contigo, gracias a la cofinanciación de Aljarafesa y de las distintas administraciones, pues este barrio quedará totalmente reurbanizado con todas las instalaciones nuevas en los próximos meses. Tomares cuenta entre los planes Actúa y Contigo con aproximadamente 4,42 millones de euros para los programas de cooperación e inversiones, agenda urbana, empleo y apoyo empresarial, prevención de la exclusión social o reactivación cultural y deportiva. Llamas ha defendido que la Diputación está realizando el mayor esfuerzo presupuestario y de gestión en los casi dos siglos que tiene de existencia y que se traduce en una inversión de 470 millones de euros de carácter extraordinario a través de los planes Contigo y Actúa en solo dos ejercicios presupuestarios. Este lunes, día 30 de enero, es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. El Colegio de Infantil y Primaria Calvo Sotelo de Sevilla ha celebrado una serie de actividades para su alumnado en el que han participado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo. Desde primera hora de la mañana, los alumnos y alumnas de este colegio han salido al patio y con música de fondo han ido colocando su caja de los deseos en el suelo hasta formar la palabra Paz. Un acto que ha concluido con una canción en coro, un cierre con confeti y un gran aplauso. Este centro educativo es uno de los 250.000 centros que forman parte del programa Escuela Espacio de Paz, una comunidad con la que se recalca la importancia de una educación inspirada en el respeto como uno de los valores fundamentales que ayuda a los jóvenes en edad escolar a comprometerse con sus derechos y con los de los demás. Así lo ha asegurado la consejera Patricia del Pozo. Es un centro absolutamente referente precisamente en la educación en valores, en la educación en convivencia, en la educación en solidaridad. Como digo, un centro referente que por supuesto forma parte de nuestra red de escuelas de espacios de paz donde comparten experiencias y donde hacen de su proyecto de centro, de su día a día, de manera transversal, permanentemente, como digo, esta educación en valores, esta educación para la convivencia y para la paz. Y en esta misma convocatoria por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la consejera ha dado a conocer datos en cuanto a diferentes programas de educación que lleva adelante la Junta de Andalucía. Además, del Pozo ha firmado con mucho entusiasmo la bajada de 6,6 puntos la tasa del abandono escolar en la comunidad. Uno de los programas que ha destacado la consejera es ADA, alumnado ayudante digital en Andalucía, que comienza a mediados del mes de febrero. Tiene como finalidad mejorar la alfabetización mediática e informacional, fomentar el buen uso de Internet y las redes sociales y prevenir los conflictos en entornos digitales entre el alumnado. Es una formación que vamos a empezar a dar a todos los docentes que así lo requieran. Una formación específica para que ellos, a su vez, puedan formar y darle las nociones necesarias a aquellos alumnos que quieran participar. La titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado de que se va a renovar e impulsar el Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía. Se han incorporado ya unos 25 orientadores a las distintas delegaciones provinciales que vienen precisamente a ayudar en la implementación de ese programa de bienestar emocional. Programa importante también para prevenir situaciones de acoso, situaciones de depresión. La titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional también ha detallado otras iniciativas para fomentar la cultura de paz en las aulas, tales como la Red Andaluza Escuela, Espacio de Paz, integrada por 2.575 centros sostenibles con fondos públicos. Hemos recortado en 6,6 puntos la tasa de abandono escolar en Andalucía. Otra de las medidas es el programa Conred Andalucía, que presta especial atención a los grupos más vulnerables del ámbito escolar y aborda de forma específica la problemática del ciberacoso ante el aumento del uso de las redes sociales. Y hablamos ahora de deporte, porque la Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Minerva Salas, ha presentado este lunes la concentración de vuelos en paramotor de las Candelas de la Puebla de los Infantes, que se celebrará el primer fin de semana de febrero. Se presenta una nueva edición de la concentración de vuelos en paramotor de las Candelas de la Puebla de los Infantes, con la colaboración de la Junta de Andalucía. Donde se genera una convivencia entre vecinos y visitantes, que fomentan el turismo de la localidad y dentro de la provincia de Sevilla, vinculado siempre a la cultura propia del municipio y a la práctica deportiva. Una cita que pone en el mapa los vuelos paramotores y que es un evento de primer nivel en este deporte. Concentra además entre esta semana a todos los aficionados y deportistas que practican este deporte, personas que vienen desde todos los lugares del mundo. Es una concentración de paramotores que se celebra en Andalucía hace 26 años, que gracias a nuestro clima y a nuestro paisaje, pues es la primera que se celebra en el año, en la temporada del paramotor. Las Candelas une una tradición milenaria, que son las Candelas del Pueblo, la sopaipa, los bailes y el deporte, un deporte innovador como es el paramotor. Es la primera concentración del año que se hace en toda Europa. Este año la cita deportiva contará además con una competición y utilizará el soporte de las Candelas para que también se realice una prueba de la Liga Nacional y de precisión tanto española como andaluza. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. El cachorro saldrá en Viacrucis Extraordinario en la tarde del domingo 26 de febrero. Tras la aprobación de palacio, la cofradía del cachorro realizará el acto piadoso por el aniversario del incendio de 1973, donde se destruyó la Virgen del Patrocinio y el titular cristífero quedó afectado. El recuerdo de este hecho en la historia de la Corporación de la Calle Castilla coincidirá con el primer domingo de la cuaresma, el 26 de febrero. Aún desconocemos el horario y recorrido que tomará el Cristo de la Inspiración en su Viacrucis Extraordinario. Asimismo, el cachorro ha presidido otros Viacrucis en el siglo XXI. El primero de ellos es el que se produjo en 2006 debido a las obras en la Capilla del Patrocinio para su posterior categorización como Basílica Menor. Por ello, ambas imágenes titulares fueron trasladadas en andas a la Real Parroquia de Santa Ana visitando las calles del Arrabal Trianero. En 2010, el Cristo de la Inspiración salió por las calles del barrio de Triana para rezar por todas las personas afectadas en el terremoto de Haití. Los hermanos de la corporación acompañaron al Crucificado con multitud de huchas pidiendo donativos para ayudar a todas las personas afectadas por la catástrofe. Cuatro años después, en la cuaresma de 2014, el Cristo de la Inspiración volvió a salir con motivo de la nueva evangelización en un Viacrucis Extraordinario donde hizo estación en la Parroquia de la O. Además, un año antes, en 2013, la imagen cristífera entronizada en su paso procesional iba a participar en el Viacrucis de la Fe, pero la lluvia impidió su salida. Asimismo, el Crucificado de la Expiración participará el Sábado Santo de 2023 en el Santo Entierro Grande. Por tanto, en este año veremos hasta en tres ocasiones al cachorro en las calles de la ciudad. En lo que va de siglo XXI, la Sagrada Imagen de Ruiz Gijón habrá participado en seis actos extraordinarios. Y la banda del Carmen de Salteras acompañará a la Virgen de la Amargura durante todo el recorrido del Santo Entierro Grande. La titular mariana de la Hermandad de la Amargura será el único paso de todos los participantes en la procesión magna que será acompañado por una banda de música durante todo el recorrido. Incluyendo la carrera oficial. El resto de las corporaciones no tendrán este acompañamiento musical durante su paso por la Plaza de la Campana, la Calle Sierpes, la Plaza de San Francisco y la Avenida de la Constitución. El turno ahora para Frank Campos que nos pone el día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Jornada liguera triunfal para los nuestros. El Real Betis ganó con sufrimiento en Getafe y el Sevilla lo hizo más holgadamente ante el Elche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Los de San Paoli, que como ven, reflejaban la importancia de la victoria en la celebración del vestuario, lograron tres puntos fundamentales ante el colista. El equipo coge confianza y eso se notaba en las declaraciones al final del partido. El equipo tuvo un ataque constante durante el primer tiempo. El segundo tiempo lo mismo, mucho control. Mucho tiempo dominando al rival en campo rival. Y eso generó también que tengamos las chances que tuvimos para definir el partido en el primer tiempo. Estamos creciendo colectivamente. tenemos que saber que el camino de mejoría es muy largo todavía. Tenemos que saber que tenemos que aspirar a mejorar nuestra imagen todo el tiempo. Así que bueno, desde ese lugar estaremos luchando para salir de la incomodidad realmente. Bueno, jugamos contra un super equipo. Así que prepararnos, tenemos una semana y ver cuál es la mejor versión que pueda dar el equipo porque indudablemente si no la tiene la pasará mal ahí. Sí, yo creo que el equipo está mejorando, que se está encontrando, que estamos ya cogiendo más conceptos. Es verdad que antes habíamos poco tiempo para trabajar porque jugábamos cada tres días. Después tuvimos el parón del Mundial y sí que bueno, trabajamos un poco más pero sí que a lo mejor nos ha costado más tiempo de la cuenta, pero yo creo que en los últimos partidos estamos viendo bastante mejoría. En cuanto a confianza sí que estamos mejor. Yo creo que los partidos buenos se han visto, los últimos partidos. Es verdad que el Barcelona es de los mejores equipos que hay pero yo creo que estos equipos también o estos partidos son los buenos para demostrar a qué nivel estamos y que podemos competir con ellos. Y para que el equipo siga mejorando han llegado nuevos fichajes. El hijo pródigo Brian Hill regresa a Sevilla cedido por el Tottenham sin opción a compra. Imagen de 101 Sevilla esta mañana. Ha llegado feliz con su perro y es una petición expresa de Jorge Sampaoli. Otra de las peticiones de Sampaoli era reforzar el centro del campo y para eso ha llegado también Pape Gueye cedido también por el Olympique de Marsella para dotar de físico a la plantilla. El Betis como decíamos ganó en el último suspiro en Getafe pero incluso así sabe mejor y la victoria le ha venido de maravilla. El equipo nunca estuvo caído anímicamente creo que fueron dos resultados muy injustos tanto con los Asuna como con Barcelona en la Supercopa así que nunca se ha perdido la confianza pero era importante sumar para llegar a una cantidad de puntos que nos permita seguir peleando las posiciones europeas. El último partido es la primera vuelta por supuesto hay que sacar tres puntos más nos daría 34 puntos que no lo habíamos hecho en ninguna de las temporadas anteriores en la mitad del campeonato. Creo que hay que tratar de mejorar esa finura que estábamos hablando para definir pero creo que el equipo genera que juega en campo contrario viene a jugar fuera de casa en un campo difícil y es protagonista y creo que eso es muy positivo. Impresionante la verdad cuando salimos del campo empecé a mirar para afuera y lo único que veía era verde por todos lados la verdad que a mí ya no me sorprende porque hace mucho que estoy acá y siempre en todo lado donde vamos pasa lo mismo entonces es algo muy lindo también era una responsabilidad que nosotros queríamos darle los tres puntos para que la gente que viene acá con el frío que hace y a esta hora pueda irse a la casa contenta y lo pudimos conseguir. Los verdiblancos ya piensan en el Barça al que recibirán el próximo miércoles presumiblemente con Borja Iglesias el delantero no se entrenaba esta mañana junto a sus compañeros pero el motivo era trabajo de regeneración dentro de las instalaciones y en principio debería llegar sin problemas. El otro foco de atención bético es el mercado de fichajes Paul y Loren son los dos hombres que podrían salir y esta mañana se seguían entrenando con el equipo si no salen ellos no puede llegar nadie. En baloncesto el Betis Basket cayó en un duelo directo en la parte baja ante el Casademón Zaragoza en la prórroga y sigue con muchos problemas. Y nos marchamos recordándoles que esta noche tenemos una cita en grado 101 a partir de las 9 y media con todo el deporte sevillano en profundidad y con las imágenes del medio maratón de Sevilla que se disputó ayer por las calles de nuestra ciudad con más de 12.000 participantes y que volvió a ser un absoluto éxito además la norteamericana Betsy Saina batió el récord en la prueba femenina. Sigue el frío en Sevilla y especialmente en puntos de la provincia como Puebla de los Infantes que se ha colocado entre los más fríos de Andalucía en la mañana de este lunes con esos 4,7 grados bajo cero. Según la Agencia Estatal de Meteorología no se esperan precipitaciones en este martes prácticamente despejado. La temperatura máxima apenas sufrirá cambios unos 17 grados aunque los valores mínimos seguirán en torno a los 3 grados. En cuanto al viento será de dirección nordeste en forma de brisas. Y hoy nos despedimos con moda. La Semana Internacional de la Moda Flamenca Simov 2023 ha cerrado su 28 edición con un crecimiento del 25%. Este gran evento busca la internalización y el crecimiento de la industria de la moda flamenca impulsada por la profesionalidad del sector y tomando esta manifestación del diseño del sur como reclamo de belleza, lujo y distinción. La cita ha acogido a unos 50.000 visitantes que han podido conocer de primera mano las últimas tendencias del sector. Y con moda nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información local en 101TV Sevilla. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Estoy desconcertado y nada me interesa Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre en la salida Cuando un día ¡Gracias!